La Malaquías Concha Por su forma de ser y por ser unos guerreros de la vida Vale cabros, muchas gracias Y eso pues chiquillos, que estén bien, feliz 2017 Quiero agradecer a toda esa gente que vino a ver a los guarinaques hoy día Llevamos un año los guarinaques Entramos a la radio con todo el sacrificio Y arriba la música chilena hermanos, bendiciones para todos Y el grito de la gente de la granja Y seguimos bien arriba haciendo palmas Haciendo palmas, haciendo palmas la gente de la granja Quiero bailar esta cumbia que bailan las poblaciones Quiero tocar con los guarinaques todas tus canciones Quiero bailar con una cumbia que bacano hay Cumbia bacanúa, cumbia bacosana Yo soy una persona que me va a enseñar Yo te voy a enseñar a bailar una cumbia coriza y culento Una cumbia bacana, una cumbia violenta Una cumbia como la que bailan los barrios Y así soy yo Y si tú me dices Si tú quieres aprenderla te enseño a bailarla A meterle la zurda y empieza a menearla Las manos arriba tenés que soltarla No sé, hay tantos de tomados terremotos No, mi buen hombre Tengo a mí o pernicino Con esa isla pioje No hay cabal de nacional Hermano no, yo te voy a enseñar Y quiero bailar esa cumbia que baila las poblaciones Quiero tocar con los guarinaques todas tus canciones Quiero bailar una cumbia pero acá no va a ir Cumbia bacanúa, cumbia bacanúa, cumbia bacanúa Y esa persona que me va a enseñar Va a ser mi macerati y estos muchachos Y ahí me pregunté que era chicha y cacho Olor a roditos, pregunte lo que era Era un saco de botitos También hay una chela pa' acompañar el sangu Perdóname, estimada, no será sangri No me he hecho empaquetado Dejo palto, mejor costima Sube la mano, sube la mano, sube la mano ¿Cómo se llama esta cosa? Se llama buntia ¿Cómo se baila? Se baila así Quiero un grito Lo grande que rico es Quiero bailar esa cosa que bailan las poblaciones Quiero tocar con los guarinaques todas tus canciones Quiero bailar una cumbia pero acá no va a ir Cumbia bacanúa, cumbia bacanúa, cumbia bacanúa Cumbia bacanúa, cumbia bacanúa, cumbia bacanúa Corría esa persona que me va a enseñar A ver siéntate ahí, sube cero pasa luz Te remoto una cebolla en el cabeza y un platito de boroto Y con esta te prendís pa' bailar una cumbia en vez de una Ay no que rosa Ven así, ven pa' acá a la cumbia se baila un secosa Como cuando el vinito tu pala tan rosa Tómate dos más y ve como el grande de la cumbia ¿Qué es el vino? amiguita, porque hacito voy a tocar esa ultima F tu alarde que busca de una crema Si quiero bailar esa cumbia que baila la poblaciones Quiero tocar con los guarinas que todas sus canciones Quiero bailar con una cumbia, pero acá no hay Cumbia, mamá, mamá, cumbia va a gozar Esa persona que me va a enseñar La manito, la manito, la manito, que se vea la manito De la gente de la granja, arriba, arriba, arriba ¡Ay, cabrón! Y los palmitos, arriba, los palmitos, arriba, los palmitos, arriba ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! Y dice ¡Llegaron los guaristas!